10 monedas de 20 centavos resplandor por 60 mil pesos, ¿en realidad llegan a valer muchísimo dinero estas monedas? Quédate para que lo descubras. Que una de mis coleccionistas sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy el coleccionista y espero que el día de hoy se encuentren super bien de lo mejor. Hace poco adquirí esta moneda tan bonita, e investigando un poco encontré publicaciones de 10 monedas por 60 mil pesos. Una moneda de este tipo vendida en 2,850 pesos, otras ofertas de 1,950 pesos, hasta algunas de 100 pesos. Así que me surgió la duda de cuál de todos estos precios será el real. Así que hoy desentrañaremos este misterio y veremos si en realidad estas piezas de 20 centavos resplandor son tan valiosas como se ve en las ofertas. Antes de continuar, si eres de las tres primeras personas que me comenta quién es este personaje célebre, te estarás llevando saludos en los próximos videos. Ahora sí mis coleccionistas, a lo que nos truje, Chen Chen. Esta moneda comenzó a circular en el año de 1920 y se acuñó hasta el año de 1943. Tiene forma circular con un diámetro de 19 milímetros y un peso exacto de 3.3 gramos. Esta pieza es de plata con una ley 720. En el reverso encontramos cosas bastante interesantes. En la parte central tenemos el número 20. En medio de este número, la seca de la Casa de Moneda de México. Debajo la palabra centavos y la fecha dependiendo de la pieza. En el semicírculo inferior tenemos una guirnalda, compuesta por una rama de laurel que representa la victoria, y una rama de encino que representa la fuerza. En la parte superior, como motivo principal, tenemos el tan conocido gorro frigio. Como dato interesante, durante la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, el gorro frigio fue adoptado como símbolo de la libertad. Pero esto déjenme decirles que es un error de aquella época. Los revolucionarios de los siglos XVIII y XIX confundieron el gorro frigio con el gorro pileo. El gorro pileo era el símbolo de la manumisión de los esclavos en la época romana. El esclavo liberado por su amo tenía permitido llevar un gorro pileo como símbolo de su libertad. En la actualidad figura como símbolo de la libertad en el escudo de varias naciones americanas, como Argentina, Bolivia, Colombia, Cuba, Haití, Nicaragua, El Salvador y Paraguay. Así como también aparece en monedas y billetes de algunas naciones como Colombia, Cuba y México. Por último, en esta pieza encontramos una grafila escalonada y todos estos elementos los tenemos sobre un campo liso. En el reverso tenemos como motivo principal el águila devorando la serpiente como todas las monedas actuales. En la parte superior tenemos la leyenda de Estados Unidos Mexicanos. Y arriba del águila tenemos el número 0.720. En este caso es la ley de la plata. De nuevo encontramos una grafila escalonada y un campo liso. Ahora sí mis coleccionistas, estas monedas son muy valiosas y se venden en precios de miles de pesos. Solo hay algunas piezas que sí llegan a ser muy valiosas. Pero a continuación te diré todos los años y cuántas piezas se acuñaron para que conozcas cuáles son las que llegan a ser valiosas. En 1920 se acuñaron 3.710.000 piezas. En 1921 6.160.000 piezas. El año de 1922, 1923 y 1924 no se acuñaron piezas. Fue hasta el año de 1925 que se acuñaron 1.450.000 piezas. En 1926, 1.465.000 piezas. En el año de 1927, 1.405.000 piezas. En 1928, 3.630.000 piezas. El año de 1930 es peculiar, puesto que solamente se acuñaron 1.000.000 de piezas. En 1933 y 1934, 2.500.000 de piezas. En 1935, 2.460.000 piezas. En el año 1937, 10.000.000 de monedas. En 1939, 8.800.000 piezas. En el año 1940, 3.000.000 de piezas. En 1941, 5.740.000 piezas. En el año de 1942, 12.460.000 piezas. Y por último, en el año de 1943, 3.995.000 piezas. Como podemos notar, las fechas más escasas son las de 1925, 1926, 1927 y 1930. Pero la que es más peculiar es la de 1930, debido que solamente se acuñaron 1.000.000 de piezas. De igual manera, como podemos ver, el año más común sería el de 1942. Así que dicho lo anterior, vamos a revisar los precios de las monedas más escasas para saber en cuánto están valuadas. En el caso de la de 1925, está en un rango de 4 dólares hasta 165 dólares. Es decir, desde los 80 pesos hasta los 3.300 pesos aproximadamente. Recuerdan que les había mencionado que había una pieza que era súper valiosa, es la de 1926. Este es un tema interesante, debido que en el año 1926 hubieron piezas sobrefechadas. A esto se le conoce como una variante por sobrefecha. Y esto se debe a la reutilización de los cuños de una fecha para hacerlos de otra fecha. En este caso, utilizaron el cuño de 1925 para realizar las monedas de 1926. Así que en las monedas de 1926 con sobrefecha, se nota el número 5 debajo del número 6. El precio de la sobrefechada va desde los 6 dólares hasta los 375 dólares. Es decir, desde los 120 pesos hasta los 7.500 pesos aproximadamente. Esta es la pieza que sí llega a valer muchísimo dinero y si la tienes en un estado MS63, evidentemente podrías llegar a venderla en bastante dinero. Continuando con el año 1927 va desde los 2.75 hasta los 115 dólares, es decir, unos 55 pesos hasta los 2.300 pesos aproximadamente. Por último, una de las más valiosas y codiciadas, la de 1930. Esta va desde los 55 pesos hasta los 800 pesos aproximadamente. Por así decirlo, estos serían los rangos de precios de las monedas de 20 centavos resplandor. Como podemos ver, generalmente todas van desde los 55 pesos, 120 pesos hasta cantidades exorbitantes de 7.500 pesos como es la sobrefechada. Aunque aquí me gustaría mencionarles que no solamente por el hecho de tener una moneda 1926 sobrefechada ya vale los 7.500 pesos. En este caso depende del estado de conservación. Como podemos ver, un grado MS63 prácticamente es una moneda sin circular. Entonces podemos ver que para esta pieza y cualquiera de los de 20 centavos resplandor depende muchísimo el estado de conservación. Entre más nueva y conservada esté la moneda, el precio de venta será más alto. Cabe aclarar que estos precios son de un catálogo. Ahora veremos en un grupo numismático en cuánto se llegan a vender y veremos también si hay personas interesadas en adquirirlas. Encontré una publicación donde vendían toda la serie resplandor en 600 pesos, es decir, la de 10 centavos, 20 centavos, 50 centavos y 1 peso. Lo cual, a mi consideración, se me hace una muy buena oferta. Encontré también una subasta de 20 centavos 1942 y 5 centavos 1914. La subasta concluyó en 150 pesos, lo cual realmente se me hizo un excelente precio. Por último, tenemos una publicación de monedas en un estado de conservación regular en 35 pesos cada una y nos aparece que ya fueron vendidas. Así que con esto podemos ver que sí son buscadas por los coleccionistas y como les mencionaba, en este caso el precio va a depender demasiado de la conservación de la pieza. Por ejemplo, esta que tengo yo la adquirí por 80 pesos, pero la verdad es que está en un estado de conservación muy bueno. Así que si tú estás pensando en vender debido a que tienes muchísimas piezas de este tipo, ahora tienes una guía más rápida con esta tabla. Así que puedes catalogar por año tus monedas e inclusive por estado de conservación. Ahora muchos de ustedes seguro se preguntan dónde pueden vender este tipo de monedas. Hay varias formas de ofertar nuestras monedas. La primera de ellas podría ser Mercado Libre, debido a que ahí se venden muchas monedas nuevas y antiguas. Otro método es el Marketplace de Facebook. Es totalmente gratis y solamente basta con publicar tu artículo y poner el precio. Otro de estos métodos serían los grupos numismáticos de Facebook. Solo basta con buscarlos, acceder a alguno de ellos y publicar tus monedas o billetes. Algunas personas llegan a buscar algo más seguro, por así decirlo. Así que se dirigen a casas numismáticas. Te puedo asegurar que tienes algunas cerca de tu localidad. Por último, podríamos llegar a venderlos en algunos tianguis o plazas. En estos lugares hay algunas personas que se dedican a vender monedas y se les conoce como revendedores. Ellos generalmente realizan ventas de billetes y monedas. Obviamente el precio de compra va a depender enteramente de tu pieza, su estado de conservación y rareza de la moneda. Pero en general, estos son los lugares donde podemos realizar nuestras ventas. Así que como les mostré, en el caso de estas monedas, sí hay personas interesadas en adquirirlas. Así que solamente faltará que encuentres a tu comprador. Y bueno mis colecciones, eso ha sido todo por el video del día de hoy. De verdad espero que les haya gustado, que les haya servido esta información y sobre todo que hayan conocido el precio real de esta pieza. Todo esto para que no vayan a caer en ofertas falsas con precios altísimos. Cuéntenme en la parte de los comentarios qué moneda o billete les gustaría que analizáramos. Si te gustó el video puedes apoyarme con un like así como la suscripción al canal. Recuerda que todo esto es gratis. También te recuerdo que si tienes alguna duda con algún billete, con alguna moneda, con alguna cosa coleccionable. Envíame un mensaje a mi página de Facebook o a mi Instagram y con todo el gusto del mundo yo te estaré respondiendo por ahí. Ya sabes que te veo la siguiente semana con un video igual de interesante que este. Hasta la vista baby.